... Bueno, vamos a lo pasacarles en la parte superior de la envergación que está entrando el postcode Fukuyama utilizando cascos de seguridad en color blanco y camisa en color azul el supervisor o el boss en el que recibirá las instrucciones por parte del equipo por parte del supervisor de QSY está utilizando un casco de seguridad en color robo y camisa en color blanco Bueno, podemos ver que el panameganal crew dentro de este vaso wearing blue shirts, white helmets their supervisor their supervisor is wearing a blue shirt no, he's wearing a red helmet and white shirt this is the one that received the information the busing is the one receiving the cable ah, ok ah, 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 ah Gracias por ver el video.